Mucha atención, el gobierno nacional acaba de tomar drásticas sanciones contra varias de las empresas implicadas en un brutal maltrato a trabajadores ayer en la ciudad de Ibagué. El video se conoció el día anterior. Hacemos contacto en este instante con el señor ministro encargado del trabajo, Edwin Palma. Muy buenos días, señor ministro. Una de esas medidas tiene que ver con el cierre temporal de cuantas empresas. Bueno, muy buenos días, Wilson. Muy buenos días a la audiencia a esta hora de la mañana. Hemos tomado la decisión ayer. Nuestro equipo de inspección, en cabeza de nuestra directora territorial, conjunto de inspectoras también del equipo de género, porque vimos en el video violencia contra la mujer también, estuvieron desde tempranas horas hasta altas horas de la noche haciendo todo un trabajo de inspección integral a varias empresas. Porque lo primero que encontramos es que la empresa que se señalaba que era la que hacía parte o que era protagonista de estos hechos, es una empresa que tiene el registro mercantil cancelado en la ciudad de Ibagué, activo en la ciudad de Bogotá, y encontramos que hay una especie como de holding de cuatro empresas. Dos de ellas son las que hemos tomado la decisión de suspender temporalmente las actividades por 10 días. Es la empresa Charry Trading S.A. y la empresa Barchar S.A.S. Obviamente, conforme lo que señala la ley 1610, hemos, en el auto, hemos precisado que aquí se aplica el artículo 140 para los trabajadores, es decir, en favor de los trabajadores, que no se le pueden suspender ni el pago de salario ni de prestaciones sobre estos 10 días. Y la empresa deberá en estos 10 días ajustarse a los requerimientos de orden legal, que le hemos dicho en el auto, porque no tiene nada, ni sistema de seguridad, salud, en el trabajo, ni comité de convivencia laboral, que es el que debe activar estos hechos de violencia, estos hechos de maltrato en el trabajo, no tiene COPATS, no tiene sistema de seguridad, salud, en el trabajo, no tiene baterías de riesgos psicosociales. Solamente le quiero mencionar algo de lo que encontramos en la inspección. Los trabajadores todos los días estaban pendientes quién traspasaba la puerta, porque siempre temían que ingresaran miembros de esta empresa a protagonizar hechos de violencia. Están así registrados en las distintas entrevistas y obviamente será parte de la investigación. Por ahora, hemos dicho, tienen que ajustarse al marco constitucional y legal en materia de seguridad, salud, en el trabajo y riesgo psicosocial. Doctor Palma, excúlseme, permítame mostrar la nota que registramos nosotros en las últimas horas sobre lo que pasó allí en ese video que mostró la brutal agresión contra trabajadores y contra una mujer. En el video hecho por los trabajadores de una empresa dedicada al sector ganadero, se observa como uno de los propietarios amenaza a sus trabajadores. Uno de ellos de esquina ante las cámaras de Noticias Caracol recordó cómo inició el maltrato. Él, en términos muy vulgaris y sobeces, se refiere a que necesita que todos esos HPs estén reunidos porque necesita comunicarles algo. Mientras los trabajadores se reúnen, las agresiones continúan. Así es. Así es. Empieza a insistir de manera muy violenta que nos necesita formados tipo militar. Nadie entendió por qué, pero en el estado de alteración en que se encontraba, pues nos produjo miedo. Los trabajadores de esta empresa decidieron grabar las agresiones porque, según ellos, estaban cansados de los malos tratos a los que durante varios años han sido sometidos. Las intimidaciones son constantes en el sentido en que los regaños, los maltratos se producen, digamos, permanentemente y eso ha generado inclusive una rotación laboral permanente en los puestos de trabajo. Ahora solo piden protección urgente de las autoridades. Aquí ya hay casos clínicos de estrés y de ansiedad originados por el acoso y hasta la persecución de tipo laboral. Luego de que se conociera públicamente el caso, el viceministro de Trabajo se pronunció. Esta conducta incluso puede transgredir el derecho penal. Serán las autoridades penales las que determinen si allí también hay una conducta delictiva. Estamos también investigando en nuestro sistema si esta empresa también tiene otras quejas o otras querellas. Noticias Caracol buscó escuchar a los propietarios de la empresa Casta Agroindustrial, pero fuimos retirados por guardias de seguridad de las instalaciones de la empresa. Doctor Palma, decía usted en esta nota que estaban averiguando por antecedentes de esta empresa y las otras, del holding. ¿Qué han encontrado de antecedentes allí en el Ministerio de Trabajo? Bien, Wilson. Encontramos dos querellas curiosamente archivadas. Una por ella era por presunto acoso laboral, lo que demuestra que en el año 2020 no se investigó. Aquí ya había una alerta que el Ministerio de Trabajo en ese entonces no detectó, no protegió. Y obviamente eso hoy ya rebosó la copa, como lo señalan los trabajadores. Este trabajador que ustedes acaban de escuchar y de ver, muy valientemente denuncia ya públicamente. La mujer que también valientemente tomó la decisión de decir ya no más, lamentablemente renunció. Personalmente me comuniqué con ella ayer en horas de la noche. Ayer, antes del cierre de la inspección, escuché al señor representante legal y también a los trabajadores. Y bueno, hemos actuado con todo el rigor de la ley para que esto no se repita en ningún sitio de trabajo donde debe estar libre de violencia. Ministro, para precisar de nuevo, ¿qué va a pasar con los trabajadores si ustedes cierran estas empresas? ¿Ellos siguen laborando allí? Claro, ellos siguen vinculados. Nosotros hemos hecho ahorita un cierre temporal. Esto es necesario precisarlo. La ley nos permite hacer un cierre temporal para que la empresa adecude, porque la misma empresa reconoce, incluso al final de la inspección reconoció que sí tiene desorden. Es decir, allí hay unos trabajadores que laboran para cuatro empresas, una entre otras, que no tiene sistema integrado de seguridad en ningún trabajo, no tiene comité de convivencia laboral, no tiene el COPARS, que es el comité paritario de seguridad de salud en el trabajo. No tienen papeles organizados. Entonces, le hemos hecho en el auto, que ayer se les leyó y ayer se les notificó, los requerimientos para que en 10 días se agarten a la ley. Mientras tanto, los trabajadores deben seguir recibiendo sus salarios, sus prestaciones y sus aportes a la seguridad social. Algo muy importante, Wilson, decidimos en el mismo auto compulsar a la Fiscalía General de la Nación. Y desde aquí le pedimos al Fiscal General de la Nación, a sus fiscales delegados, que ojalá este tema se investigue, se tomen las decisiones también de orden penal para que sea ejemplar las sanciones por estas medidas. También ordenamos en el mismo auto inspeccionar las fincas. Esta empresa tiene una sede administrativa, que fue la que fue testigo del video, el video que aquí se está reproduciendo. Ahí fue donde ya hicimos la inspección, pero tiene unas fincas que también decidimos inspeccionar posteriormente. Y vamos a inspeccionar también la sede que aparece vigente en Bogotá, porque, pues obviamente vamos a revisar, como lo han dicho los trabajadores, aquí los trabajadores han sido valientes y han denunciado que esto no es primera vez que sucede, que esta ya fue la gota que rebosó la copa, pero son actos sistemáticos. Wilson, decía usted que habló con la trabajadora que fue agredida, pero también habló usted con Diego Charri, uno de los empresarios, y aquí hay una parte de esa entrevista que usted sostuvo con el Biaso. Un hecho aislado, obviamente, no tiene justificación ninguna, acá tenemos las normas, pero sobre todo si tienen una razón, y es una razón humana, que todos en algún momento de la vida hemos padecido. Incluso algunos de nuestros colaboradores, a quienes yo he salido, a darles un espacio de tiempo, una voz de apoyo, y en la medida de lo posible de la empresa, darles un apoyo adicional. Eso es lo que quería adicionar, señor viceministro. ¿Qué agregar así, después de esta conversación que usted sostuvo con él, doctor? Bueno, ahí hay una imprecisión inicialmente, este es Gustavo Charri, es decir, yo soy un par de hermanos, Recuerde que el video arranca por un protagonista principal, que es Diego Charri, él no aparece según las manifestaciones preliminares de la empresa, no hace parte de la administración de la empresa, sino que llegó, incluso lo señalaron, llegó bajo los efectos de las medidas alcohólicas, lo dicen, lo dijeron los representantes, fueron también los protagonistas, y la empresa lo es culpa, pero posteriormente a Diego, ustedes ven en este video, atrás está Gustavo, que es quien habla aquí, es quien también lanza expresiones contra una mujer, que es la que valientemente termina haciendo la denuncia, y también renuncia, lamentablemente, al final, pues, es lamentable que estos hechos ocurran, ella misma me señaló, y lo dicen los trabajadores también, que las rotaciones aquí son seguidas, máximo un trabajador dura cuatro meses, porque, pues, tienen estos temas de hostilidad al interior de la empresa. Gracias, señor ministro, por la aclaración, entonces, ¿en cuántos días se define si permanece, esto deja de ser ya temporal el cierre, ministro? Bueno, ellos tienen diez días, así les notificamos para que hagan los ajustes, si no hacen los ajustes, la misma ley nos permite extender ese cierre temporal hasta 30 días, esperamos que se hagan los ajustes, obviamente, que se elijan los miembros del Comité de Convivencia, del COPAS, que se establezca las baterías de riesgos psicosociales, que esto es muy importante, es decir, en el país se nos han disparado, y lo dijimos el día pasado, el Día Nacional de la Seguridad y Salud del Trabajo, se nos han disparado todas las patologías alrededor de los miembros psicosociales, ansiedad, depresión, aquí, como ya lo dijo el mismo trabajador, y lo escucharon, ya hay casos clínicos, entonces, no podemos normalizar esto en nuestro país, y por eso, incluso en esta oportunidad, les invité a estos trabajadores y trabajadoras, es nuestra obligación como Estado, que se organizaran sindicalmente, la organización sindical dentro de una empresa, permite equilibrar la relación, permite democratizar la relación, y permite precisamente combatir estas prácticas, que sin duda alguna son reprochables, y de ninguna manera se pueden defender. Y escúseme esta pregunta final, señor ministro, es decir, estos son casos excepcionales, pero veíamos ayer uno de sus trinos, donde decía que estas son las empresas que están en contra de la reforma laboral, tanto como eso, o de pronto no hay una exageración ahí, ministro. No, yo, es decir, incluso yo les decía, si leen y releen nuevamente el trino, ahí no hay ninguna generalización, comparto incluso el trino que puso Brutman Máster ayer, es decir, estos son casos que se viven en muchas empresas, que no hay denuncias, porque generalmente no hay garantías, no hay protección, que se viven en silencio, incluso no solamente en trabajadores de bajo escalafón, por decirlo así, también grandes directivos, altos directivos sufren la violencia, sufren el acoso, incluso hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso de la presidenta de una compañía que es agredida, violentada, insultada por miembros de su junta directiva, es decir, estamos hablando de altos niveles. Estos casos, lo que le hemos dicho a la gente, denuncien. Claro, pueden ser excepcionales, no son generalizados, porque también tenemos que reconocer, hay empresas con buenas prácticas, con buenas organizaciones sindicales en su interior que permiten democratizar las relaciones laborales, hay empresas con buenos comités de convivencia laboral, con buenos copas, y sin duda alguna, los casos en los que, obviamente, esto se presenta, deben ser objeto de denuncia y de sanciones ejemplares por parte de las autoridades, ojalá en este caso, por ejemplo, incluso de la sanción de tipo penal, pero sin duda alguna, no podemos analizar nunca, así como cuando se dice que también que todos los sindicatos son malos, no, seguramente hablar casos aislados, habrá casos aislados, lo mismo sucede con las empresas, no podemos decir que todas son malas, habrá casos como estos, lamentables, que no podemos defender, pero también hay grandes empresas, grandes empresarios, grandes emprendimientos en el país, que obviamente tenemos que defender. Señor ministro, Edwin Palma, ministro encargado de trabajo, ¿hasta cuándo y por qué está encargado, ministro? Hasta el próximo sábado, por una comisión internacional, una agenda que tiene nuestra señora ministra Porqueral. Gracias, señor, por estar aquí en Noticias Caracol y sus precisiones, de nuevo, muy amable. Muy amable, muchas gracias a ustedes y un buen día para todos y todas.